Hola a todos los fanáticos de YouTube. Soy Megavar82 y nos da mucho gusto estar de regreso. Les presento el episodio 36 de Asesinos Seriales. Ojalá lo encuentren entretenido. En el video anterior tuvimos la biografía del criminólogo Robert Ressler, a quien le debemos en gran parte la técnica de entrar en la mente del asesino y así detener su siguiente crimen. Y algo que se quedó en el tintero, fue explicar que la vida de un perfilador de criminales violentos, dista mucho de lo que se ve en las películas y series televisivas. Querrás decir que se quedó en el locuendo. Pero en fin, la lista de homicidas es larga, y el tiempo es esencial. Así que vamos con el siguiente asesino. Countdown Trump. Hijo de inmigrantes prusianos, nació el 28 de junio de 1891, en Warren, Minnesota, Estados Unidos. Como con casi todas las familias de granjeros de la época, la suya fue una vida llena de miseria y trabajo arduo. Esta situación se agravó cuando su padre lo abandonó a él, a su madre, y a sus seis hermanos. Hablando de hermanos, estos daban fulgundas golpizas al pequeño Carl. Y más cuando sabían que él había robado o mentido. Cosa que era muy común porque Carl, desde pequeño, era ladrón y mentiroso. Fue enviado a un reformatorio cuando tenía 12 años, porque lo agarraron robando la casa de sus vecinos. Entre las linduras que le hicieron en el reformatorio están golpes con palos de madera, cinturonazos, y degradantes revisiones de su zona genital y rectal. La educación católica era obligatoria, y cualquier afrenta o indisciplina como llegar tarde o no hacer la tarea correctamente, castigaba con golpes. Carl, lejos de aprender moralidad y a seguir las leyes, entendió que los valores cristianos y civiles serán una vil hipocresía. Acumuló odio y rencor hacia la sociedad. Tras dos años en el reformatorio, Van Tramp fue liberado y devuelto a su madre. Lo inscribieron en la escuela, y tuvo la suerte de que su maestro lo castigaba cinturonazos. Un día llevó un arma al colegio, con la idea de vengarse de su profesor. Pero cometió el error de inmiscuirse en una riña, durante la cual tiró la pistola al suelo. Fue expulsado de la escuela. Unos días después, y con solo 14 años de edad, Carl subió a un vagón de tren con destino incierto, para nunca más volver. Durante su viaje, Carl se encontró con tres desconocidos que acampaban. Ellos le prometieron comida y ropa limpia. Pero en lugar de eso, lo violaron entre todos, sin importarles los gritos y llantos del muchacho. Si aún había bondad en la humanidad de Van Tramp, se encargaron de extinguirla. Y cómo no. Hasta ahora no ha vivido más que miseria, violencia y golpizas. Se enlistó en el ejército, donde al poco tiempo fue sometido a juicio militar, ya que se le encontró robando los almacenes del cuartel. Ya para entonces era obvia la incapacidad de Carl para ajustarse a cualquier tipo de disciplina, fuera civil, religiosa o militar. Aunque solo tenía 16 años de edad. La sentencia del juicio fueron tres años de trabajos forzados en la penitenciaría de Leavenworth, Kansas. El calvario para Van Tramp empezó desde el viaje, ya que fue privado de comida y agua, y encerrado con otros criminales peligrosos. Leavenworth tenía un estricto código de silencio disciplina, como la obligación de formarse en los patios sin importar las inclemencias del clima, y sujetar a los reos a una bola de acero de 22 kilos, la cual debían cargar a donde fueran. Y era obligatorio picar piedras 10 horas diarias. En consecuencia, Vars Ram se volvió robusto y fuerte, habilidad que le serviría cuando abandonara la prisión. Carl ya era un rebelde incorregible, y por lo tanto se metía en problemas continuamente. Y por supuesto, buscaba la forma de pugarse del penal, cosa que no consiguió. Lo que logró fueron golpizas y torturas. Cuando lo soltaron en 1910, Van Tramp solo buscaría una cosa, descargar su furia contra la humanidad. Durante años se mantuvo errante, brincando a vagones de trenes, sin importarle a donde lo llevara. La vida de Van Tramp era huir permanentemente, sin reposo y sin quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Al llegar a una nueva ciudad cometía robos, asaltos, vandalismo, incendios y violaciones tanto a hombres, mujeres y niños. No por impulso sexual, sino para humillar y someter a sus víctimas. Y por supuesto, también cometió homicidios. Algo importante para Carl era quemar iglesias y templos religiosos. Luego subía a un tren y volvía a empezar. No es exagerado decir que recorría Estados Unidos de costa a costa. Carl era arrestado en prácticamente todos los pueblos y ciudades que visitaba. Y es que no podía contener el impulso de causar daño a cualquier cosa que se moviera. En todas las penitenciarías sufría las mismas golpizas. Se convirtió primero en un experto en escapar de prisiones, y luego en un especialista al huir de la ciudad a tiempo para evitar ser capturado. Sus peripecias lo llevaron a Connecticut. Por cierto, en este lugar robó la residencia de William Taft, entonces presidente de los Estados Unidos. Taft había sido secretario de guerra cuando Carl estaba en el ejército, y fue quien ratificó la sentencia de St. Leavenworth. Por lo mismo, Carl lo culpaba por el infierno que vivió en la correccional. La venganza es un plato que se sirve mejor frío. Después de sus acostumbrados desmanes, Juan fue a la borde de un barco marcante que lo lleva a Angola, África, por aquel entonces colonia portuguesa. Ahí mató al menos a siete personas. Entre ellos un niño al que asesinó aplastándole la cabeza con una piedra, y unos guías a los que, con el pretexto de organizar una expedición, llegó a un lugar solitario donde los mató uno por uno. Luego los desmendó, y se los dio a los cocodrilos como alimento. Huyó en barco a Portugal, pero como la policía portuguesa ya estaba al tanto de su reputación en Angola, subió al primer buque que pudo. Este lo trajo de vuelta a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, robó un yate y se dedicó a la piratería. Era un prolífico ladrón. Además, reclutaba muchachos como asistentes, a los cuales violaba y asesinaba a los pocos días. Pero la suerte se le agotó en 1923, cuando es arrestado. De alguna manera, Panzram consiguió embaucar a su abogado, convenciéndolo de que le regalaría su yate a cambio de que éste pagara la fianza. Lo que no sabía el abogado, era que el yate tenía reporte de robo. Panzram salió libre, el yate fue confiscado, y el abogado perdió la fianza. La necesidad de comida motivó a Panzram a robar el almacén de la estación de trenes de Manhattan. Pero fue capturado y sentenciado cinco años de prisión en la penitenciaría de Clinton en el pueblo de Brandmura, Nueva York. Aunque era más conocida como el agujero infernal, debido a su extrema rudeza. Los guardias sometían cualquier insubordinación a golpes de bastones de acero. También castigaban a los reos colgándolos encadenados a la pared. Los colapsos nerviosos de los prisioneros eran algo cotidiano. En un intento por escapar, Panzram cayó diez metros de altura sobre una plataforma de acero. Se rompió ambas piernas y se lesionó la espina dorsal. Los guardias lo arrojaron a su celda, sin tratamiento médico alguno. ¡Ay madre! Vaya que esta cárcel era estricta. Ahora veo por qué le decían el agujero infernal. Y aunque no lo creas, Carl no se corrigió ni con ese escarmiento. Lo sorprendieron violando a otro recluso, y lo metieron en confinamiento solitario por años. En 1927, Panzram completa su sentencia y es liberado. Con furia renovada, vuelve a las andadas. Hasta que es capturado en Washington. Decía que se dedicaba a reformar personas, especialmente a quienes trataban de reformarlo a él. Carl intenta escapar, pero su intento de fuga es frustrado. Fue sometido a tortura, y confesó todos sus crímenes. Día a día, Carl aportó datos sobre sus fechorías. La policía, con sorpresa, poco a poco fue corroborando los detalles de los asesinatos. ¿Y cómo es que no lo habían investigado antes? En parte por los precarios medios de comunicación de la época. Y en parte por la gran cantidad de alias que Panzram utilizó durante toda su vida. Un joven guardia, Henry Láser, se convirtió en el único amigo de Carl. Panzram, convencido por Láser, escribió sus memorias. Convirtió en palabras 30 años de crímenes, asesinatos, y estancia en prisiones. Al final, Carl fue condenado a 25 años de encarcelamiento. Por segunda vez, lo encierro en el living world. Tan pronto llegó a presidio, dijo que mataría al primer sujeto que se metiera con él. Y lo cumplió, asesinándole a la bandería, con una barra de acero, a un guardia que la había tomado contra él. No contento con ello, presa de un frenesí incontrolable, atacó y mató a golpes a todos los reos que estaban aserrados con él. Terminó con las vidas de todos, cubierto de sangre y con la ropa descarrada. Como consecuencia, fue confinado en solitario y enjuiciado nuevamente. La sentencia de este nuevo juicio, fue la muerte por orcamiento. Panzram se mostró feliz, ya que terminaría su sufrimiento en este mundo. Rechazó groseramente cualquier intento de asociaciones civiles que buscaban erradicar la pena capital. Aborrecía cualquier intervención a su favor, y decía que solo deseaba la hora de su muerte para su bien y el de todos. El 5 de septiembre de 1930, se cumplió su deseo. Se dio incluso el lujo de apresurar al verdugo diciéndole, Apúrate bastardo, yo en tu lugar ya hubiera matado a diez. ¿Cuántos homicidios cometió Karl Panzram? Es una pregunta que nadie puede contestar. Aunque confesó haber matado a 22, y ya que era un sociópata, seguramente no llegaba a la cuenta de sus asesinatos. Se estima que pudo haber cegado alrededor de 100 vidas, por lo menos. Panzram fue ejemplo de la nula efectividad del sistema penitenciario de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Sus memorias son un recuento de los errores, entre ellos considerar a la población de la prisión como un puñado de animales, y la idea de que la única forma de corregir a un criminal es por medio de los golpes y el castigo. Aunque el sistema actual dista mucho de la perfección, al menos ha ido corrigiendo la parte punitiva, y se ha enfocado a la rehabilitación social de criminales. Claro, cuando esto último se puede. Y así concluimos este capítulo. Gracias a todos por verlo. Y gracias por sus likes y sus comentarios, de verdad me ayudan y motivan mucho. Que tengan todos un lindo día. Saludos, y hasta la próxima.